Más y más y prueba con una sonrisa. Darío Rodríguez Mayo nos visitará en el espacio 360 grados para contarnos su experiencia con el cáncer en la adolescencia y presentarnos su asociación Prueba con una sonrisa, cuyos objetivos son involucrar a la juventud en causas sociales usando el deporte como vehículo principal. Descubre lo fácil que es ayudar y aprender a vivir de forma más positiva. Te esperamos el próximo 16 de enero de 18.30 a 20 horas en el espacio 360 grados de Into Asturias. Inscríbete a través de nuestra web supermásymas.com. En Más y más queremos ayudarte.